En Pamplona, en esa ciudad mitrada, aparte de la crisis que se está presentando económica por el cese de actividades de la universidad de esta ciudad, pues también se presenta el dolor de cabeza que presentan ya los docentes de esta alma mater, quienes están pidiendo que se den soluciones lo más pronto posible para que se reactive el semestre. Dolizio Maraniño con todos los detalles a esta hora de la mañana. Muy buenos días, Dolizio. Gracias, buenos días. Pues ayer los docentes de hora cátedra y ocasionales realizaron un plantón al rector cuando se reunía con los docentes de planta y el personal administrativo de planta. Ellos lo que han pedido es que se visibilicen y además que se les notifique de manera a formar la suspensión de los contratos. Por la extralimitación de funciones, por la violación de los regímenes laborales, que se cancele la suspensión de los contratos, de los docentes ocasionales y catedráticos. Y adicionalmente, decirle a la Gobernación de Norte de Santander que le pague la deuda que le tiene con la Universidad de Pamplona de 9.800 millones de pesos. Le hemos preguntado a los docentes cuáles son las propuestas que ellos plantean y piden que se suspenda la cancelación de los contratos que se aprobó de manera virtual un sábado en la que la mayoría no estaba enterado. Sin embargo, han pedido también que se reanuden los diálogos con los estudiantes. Pues ustedes, como podrán ver, es una situación tremendamente complicada porque prácticamente toda esta plantilla de docentes de la que hablamos dependemos casi por completo de la Universidad de Pamplona. Vale la pena recordar que el semestre académico permanece suspendido y que la mayoría de los estudiantes viajaron. También quiero referir que los pamploneses que dependen su economía de la atención a los diferentes estudiantes en el transporte, en la alimentación y en el hospedaje, se están viendo afectados económicamente. Me despido por ahora. Continúen con más de Buenos Días, Región.